Andando, tirando el rollo por el centro de la ciudad Echándome un taco de ojo mirando al frente y para atrás Un lindo par de muñecas de repente me fui a encontrar El cuate que las traía en bicicleta las sacó a pasear Que cuadro, que asiento, que cosa tan especial Que forro de cuero, que bicicleta me fui a encontrar Que cuadro, que asiento, que cosa tan especial Que forro de cuero, que bicicleta me fui a encontrar Me gusta esta bicicleta, la quisiera yo calar Me de las velocidades, la quisiera pedalear No me tenga desconfianza, no se la voy a robar Nomás una pedaleada, luego se la vuelvo a traer Andale César, vamos a echarle una pedaleada nada más Una pedaleada Montando en la bicicleta, yo me sentía ya casi volar Rechinaba la cadena y una aceitada le tuve que dar Yo invito a todos mis cuates que tengan ganas de pedalear Conozco unas bicicletas que aquí en el barrio no hay nada igual Que cuadro, que asiento, que cosa tan especial Que forro de cuero, que bicicleta me fui a encontrar Que cuadro, que asiento, que cosa tan especial Que forro de cuero, que bicicleta me fui a encontrar Me gusta esa bicicleta, la quisiera yo calar Me de las velocidades, la quisiera pedalear No me tenga desconfianza, no se la voy a robar Nomás una pedaleada, luego se la vuelvo a traer Montando en la bicicleta, yo me sentía ya casi volar Rechinaba la cadena y una aceitada le tuve que dar Yo invito a todos mis cuates que tengan ganas de pedalear Conozco unas bicicletas que aquí en el barrio no hay nada igual Que cuadro, que asiento, que cosa tan especial Que forro de cuero, que bicicleta me fui a encontrar Que cuadro, que asiento, que cosa tan especial Que forro de cuero, que bicicleta me fui a encontrar Me gusta esa bicicleta, la quisiera yo calar Me de las velocidades, la quisiera pedalear No me tenga desconfianza, no se la voy a robar Nomás una pedaleada, luego se la vuelvo a traer